Buenas tardes, buenas noches, buenos días ¿Cómo les está pasando? Hoy haré un video de un juego llamado Battlelands Royale Y vamos a jugar una partida en línea Para los que sepan de... Para los que no sepan de qué se trata Es como una especie de Fortnite Pero es un mapa más... Más así Y... Podría considerarlo más fácil o más difícil El caso es que no se siente igual Que como si lo estuvieras jugando en... Como si lo estuvieras jugando... Fortnite Pero la verdad es que los personajes son muy parecidos Y... Eh... Las algunas armas tienen las mismas ventajas Como la SCART Y... Sigue siendo una de las demás más poderosas que yo conozco en el juego Y... Y... Vamos a continuar... Viajando por el mundo para... Ver si nos podemos esconder bien Y... No quiero perder, no quiero perder tan rápido Bueno... Ya perdimos... Ya perdimos... Vamos a jugar... Otra partida... Ya perdimos... En el casino... Fueco... Es divertido... Y... Es... Fácil de manejar... Pero... Es difícil... Sobrevivir... Cuando estás... Jugando... Ehm, me preocupiante Pero cuando vayas avanzando Podría salir mejor jugando Mejor incluso que yo Vamos llegando mucha gente Ahí está, ya estamos todos 10, 9, 8 7, 6 5, 4 5, 4, 3 2, 1, vamos allá Cada vez me paga el teómono, pero no importa ¿Por qué hay un tipo cayendo con un dron? Eso es ilegal ¿Se puede caer en los techos? Porque yo te gané, te gané Ya valiste Ya valiste bigotes Ahí está La verdad es que Es algo más difícil de jugar Pero tampoco sería lo Pero tampoco Es muy fácil de ir Olvete de eso Me voy rápido Si quieres estar libre Voy a tomar Un potis Y voy a ir por aquella mesa Ay, no puede ser Listo, 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 listo Vamos, vamos, vamos Listo, ya Solo quedan 10 Y es muy fácil de caer Un de esos 10 miligres motor La verdad es que Me gusta esconderme Porque No es porque son lloradas Ni nada No es porque Sería más fácil No es porque no es buying Lo que lo XL Si Noel a « nih reality» ¿Qué tak? ¿Qué takble? ¿Qué que lo he tomó? No, 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 me mataron. Me mataron. Ese tipo es gay y un rockstar. Bueno, seguimos más que la partida Si ve que estoy hablando Si ve que casi no Si casi no me oyen No es mi culpa Bueno La partida Y sería todo Acá vamos a caer 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0 Vamos allá Y caiga La verdad es que les recomiendo que caiga Sobre el arma Porque si caiga en un lugar Separado o muy lejos del arma Alguien podría llegar Y quitarse También hay que secuestrar los escudos Y lo logró Lo logró Lo logró matarme Vamos a jugar una última partida Y sería todo por el video de hoy Acá No, mejor en la cárcel Ahí hay muchos policías Sí, en la cárcel O también les recomiendo caer cerca de estos lugares Porque también vienen con balas A veces con armas Pero no tuve la suerte No, 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 no Les voy a tratar de escapar De la tormenta De mi no se va a escapar De mi nadie se escapa 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 Adiós, hasta luego De mi nadie se escapa